Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy voy a hacer unos bacalaitos, pero vamos a usar pollo. Aquí le saqué toda el agua al pollo. Estoy usando una latita de la grande y voy a triturarla. Y antes de que te muestre la receta, mira cómo quedaron estos deliciosos bacalaitos o bacala pollos. ¿Quieres el bacalaito? No me puedo resistir, voy a... Vamos a medir la harina. Aquí tengo una taza, dos tazas, vamos a medir tres tazas, tres tazas de harina. Vamos a ponerle un sobrecito de sazón. Vamos a echarle una cucharadita de sal. Como de... Esto es una cuchara, pero no es una cuchara entera. Como una cucharadita o media cucharadita. Luego cuando lo mezclemos todo, vamos a probarlo. Si necesitamos ajustar, cualquier cosita lo ajustamos. Como ahí, media cucharadita de pimienta. Vamos a echarle sofrito. Y el sofrito son pimiento, cebolla, cilantro, pulantro, todo molido en la licuadora. O usted lo puede cortar, ¿verdad? El pimiento. Esto es sofrito hecho en casa. Y le voy a echar dos cucharadas grandes. Y le voy a echar una cucharadita de pasta de harina. Vamos a echarle, le echamos tres tazas. Vamos a echarle tres tazas de agua. Posiblemente cuatro tazas. Vamos a irle echando, irla probando. Y tenemos que echarle el pollo. Necesita un tarpín con aceite. Una. Acuérdense que mientras más agua, más finitos quedan. Mientras menos agua, más gorditos quedan. Echarle tres y tres. Y después le vamos a echar más. Vamos a echar el pollo. A ver cómo es que me meto aquí sin qué. Primero. Vamos a mezclar. Como el pollo está menuzado, ¿verdad? Lo vamos a echar ahorita. Y vamos a ir para que todo se mezcle. Voy a calentar. Puse a calentar a fuego mediano o alto el sartén. Porque vamos a freír esto a fuego pues alto. Hasta que doren. Ahorita le vamos a echar un poquito más. Hay gente que le echa el baking powder. No se lo vamos a echar. Voy a echar ahora el pollo desmenuzado. Con una latita, una latita grande. Que son 12.5 onzas esas latitas. Vienen unas chiquitas también. Son. Mezclamos. Si lo hacen de esta manera. Les va a quedar como gorditos. Voy a echarle otra taza más. Vamos a mezclar otra taza más. Y acuérdense que si tienen que echarle más sofrito, más sal. Yo voy a probar la mezcla. Me imagino que le hace falta sal. Vamos a dejar. Ahí que se asiente un poco. Vamos a probar la de sal. ¡Uh! Hay que echarle más sal. Acuérdense que no tiene bacalao. Así que voy a echarle. Una cucharada así más o menos no llena. De sal. Y un poquito más de pimienta. Está muy aguado. Vamos a echarle media tazita de harina. Entonces. Yo les aconsejaría que. Tres tazas de harina. Y tres tazas y media de agua. Para empezar. Ok. Pero si usted ve que está guayita. Le echa. Un poquito más. De harina. Hasta que. ¿Verdad? Coja la. Consistencia. Que. Estoy seguro de menearlo muy bien. Y ya estamos con el aceite encendido. Y lo deja ahí. Quietecito que se cocine. Vamos a ir por el otro lado. Acá las pollos. Otro y otro para que suelen. Para que suelen. No sé si está aquí suelen. Vamos ahí quietecito. Que no. No lo toca. Vamos a probarlo a ver. Está probadita. Vamos a probarlo a ver. 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 Por aquí. Mira el bacalao. Para los que no les gusta el bacalao. Mmm. Si quieren hacer de pollo. Bacalao pollo. Pero sin bacalao. Saben a bacalao. Mmm. De verdad están exquisitos. Voy a freír dos o tres más. Mmm. bueno bueno richi va a probar los bacala hitos vamos a ver tú me dices y todo bueno pero no son bacala hitos son macalapollos son bacala hitos de pollo para que no le guste el bacalao o no puede haberla porque el bacalao está caro una latita de pollo ni te diste cuenta verdad no y no tienes que tener miedo por las espinas tampoco porque es pollito masita de pollo triturada lo que me mentiste está bueno bueno ahí aliany va a estar caliente que ya está escogiendo el más que le gusta oye eso está crón fue está crónchiz y muy rico también así que también se lo puedes hacer a los niños porque a veces los niños son medio chamones yo digo que nada sustituye los bacalaitos tradicionales con el bacalao verdad porque es delicioso y es la receta original pero esto es un sustituto y una idea para personas que no comen bacalao o no comen pues pescado o lo que sea y no les gusta el bacalao pueden hacerlo de pollo y también a los niños le pueden hacer quizás es diferente porque a veces los niños también son medio chabones para comer así que ahí están bacala pollos o la cala hitos verdad de pollo eso son finitito y aquí verdad no me puedo resistir voy a probar este pedacito chiquísimo Bomba, bomba, para siempre